¿Qué es la llamada de Bilbao? Sí, hoy es martes. ¿Martes? No es lunes. No, es martes. Y colgó. Entonces, claro, te quedas así un poco y dices, ostras. O sea, te ríes y dices, joder, qué pedazo resacón lleva el tío. Y al final le das vueltas al coco y dices, ostras, estas cosas, y al final dices, joder, pues esto lo podría recoger en un libro.